No te prometí, nunca te prometí Hay harte de cálculo con tu corazón Y te extrañé, me armitió Y regresé Tú me haces falta, sin frías, noches Solo un fantasma, solo un castigo Tú me haces falta, sin tengo amores Que sean contigo, no me haces falta Tú me haces falta, por eso vuelvo Por el de muerto quiero vivir Tú me haces falta, hasta el momento Y que vivo contigo, tú me haces falta Falta amor No te prometí, nunca te prometí Pero sí la aventura de amarte y sentirnos No te prometí, nunca te prometí terminará No te prometí, nunca te prometí ены